Hola hermanos, ¿cómo están? Aquí la reflexión de la semana para entender el Evangelio del Domingo. En pocas palabras, hoy aparece un texto bíblico como Evangelio, como eje vector de esta jornada, con un sentido de preparación, un Evangelio que tal vez muchos hemos conocido, ha sido parte de nuestra vida, o hemos tratado de meditar en algún momento el llamado, la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes imprudentes. Describe de una forma sencilla, para desde ahí compartirte la reflexión o la propuesta de reflexión. Es un texto donde Jesús describe que son 10 jóvenes, 5 son previsoras, 5 son imprudentes. Las previsoras llevaron su lámpara de aceite para esperar al esposo y tenían una reserva. Las imprudentes confiaron, sobre confiaron en que con su lámpara llena iba a ser suficiente. Y describe el ejemplo, que como se tardó el esposo en llegar, se quedaron dormidas, y ya a la medianoche aparece una voz que grita, ya viene el esposo, preparen, y descubren que las imprudentes ya no tenían aceite. Y en ese traslado de conseguir, de ir a buscar aceite para volver a encender su lámpara, llega el esposo, entra a la cena, a la fiesta, y terminan quedándose fuera. ¿Cómo entender un evangelio como este, en este tiempo tan complicado que estamos viviendo? Hermanos, hay que no dejarle todo a Dios, porque a veces eso nos hace imprudentes. Hay muchas cosas que tú y yo podemos resolver, que tú y yo en nuestra vida, con un esfuerzo, podremos sacar adelante, no le dejemos a Dios todas las dificultades, dificultades en las que nosotros mismos de pronto nos metemos, por ser imprudentes, y que no tengamos que pedirle a Dios, suplicando en oraciones largas, desgarradoras, de pronto a las que no estamos acostumbrados, pero en nuestra necesidad, buscamos que nos responda de una manera el Señor para resolver aquella dificultad. Yo te invito a que nos vayamos dando cuenta en qué medida, cada uno de nosotros de pronto va propiciando que nuestras decisiones imprudentes nos conviertan en esas cinco jóvenes a las que hace referencia el evangelio el día de hoy, donde se les hace fácil, es simple decir, con esto tenemos, con esto confiamos, con esto nos basta. Cuando realmente se exige una espera amorosa, se exige un gran esfuerzo. ¿Cuántos de nosotros a lo largo de nuestra vida pudiéramos ejemplificar la espera de la llegada de los hijos, quienes son mamás o de los que son papás, la espera después de una formación que se tuvo para lograr algún grado académico, la espera de la Navidad, como seguramente los pequeños ya la empiezan a mediar a visorar en este mes de noviembre? Toda esa espera, hermanos, implica un esfuerzo. No podemos dejarle todo a Dios para que lo resuelva. Tenemos que poner una parte de nosotros para que esto vaya caminando, para que las cosas vayan funcionando. Muchas ocasiones esta pandemia se ha complicado, o la hemos hecho más difícil todavía, porque hemos sido imprudentes, porque queremos que Dios nos resuelva los problemas que nosotros mismos podemos prevenir, que nosotros mismos pudimos evitar, que nosotros mismos pudimos haber previsto que no se convirtieran en una dificultad. Mira, en mi mano, por ejemplo, traigo mi cubrebocas, este cubrebocas de Santa Teresita, que incluso mandamos hacer, que ha resuelto la vida de muchas personas, aunque haya algunos que dicen que no será suficiente, o que no sea necesario, o que tal vez es imprudente traerlo, realmente nos ha sacado de muchísimos aprietos. Pregúntale a cualquier médico que te va a decir, pues bendito Dios, nos ayudas cuando menos en algo. Y con esto podemos ejemplificar cientos de maneras en cómo podemos nosotros ayudarle a Dios a que las oraciones que elevamos por las imprudencias que hemos venido cometiendo, se vayan resolviendo y nos vayan ayudando a hacer que esta espera que ahora vamos viviendo en la pandemia nos pueda pronto traer una bendición, una resolución de toda esta situación. Pero tenemos que poner la parte que nos toca. No le dejemos todo a Dios. No sobreconfiemos pensando que Dios tendrá que resolverlo todo. Ayudémosle también nosotros. Pongamos tú y yo la parte que nos toca. Seamos tranquilos, seamos conscientes, seamos coherentes, hermanos, con nuestra vida. No confiemos como este grupo de cinco jovencitas que describe el Evangelio. Con esto es suficiente, con esto bastará cuando realmente se exige un esfuerzo un poco más grande, un esfuerzo que tiene grandes recompensas. Hoy, a la luz del Evangelio, pidamosle a Dios que nos ayude a resolver esta dificultad, esta situación que nos ha venido encima de nosotros. Y hagamos, hermanos, que seamos nosotros en nuestro tiempo prudentes para que cuando nos llegue el momento de poder disfrutar la alegría de que esto se vaya resolviendo, haya alegría en nuestro corazón y no tristeza, porque tuvimos una decisión mala que pudo haber complicado nuestra salud. Yo te invito, hermano, hermana, que hagamos lo que nos toca y le dejemos a Dios aquellas cosas que no podemos resolver. Por ahora, seamos prudentes y utilicemos todas aquellas herramientas que nos puedan ayudar a pronto revertir esta situación. Como cada domingo, te invito a que compartas la oración, este momento de la reflexión de la semana con todos tus contactos. Es un video para todos, es una propuesta sencilla para todos. Compártela, medítela, hagamos la vida y pidamosle a Dios que se quede con nosotros. Abrazos desde Torreón Coahuila, Padre Ricardo Vázquez, y te he compartido la reflexión de la semana. Buen domingo.